Muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti, a tu padre y a tus hermanos el trabajo que venís realizando. Estamos hablando de que Cárnicas Tabladillo no solo es la mayor empresa productora de cochinillo en Segovia, es una empresa familiar, es una empresa familiar que está en la tercera generación y además es líder nacional que ha sido capaz en estos momentos de dificultad de mantener el empleo, de mantener la producción y de incrementar la exportación abriendo mercados como confirmaban ahora mismo Japón, Hong Kong, etcétera, que ha permitido complementar la pérdida en otros canales tradicionales. Por tanto, desde la Junta de Castilla y León lo que queremos es apostar por la ilusión, por la modernización, por la transformación que representa Cárnicas Tabladillo, que representa su familia y que representa también la industria agroalimentaria en todo Castilla y León. Y por eso, desde esa ilusión, desde ese optimismo que nos trasladan los empresarios en Segovia y en Castilla y León, queremos apostar desde la Junta de Castilla y León en una colaboración público-privada que considero fundamental. Hemos destinado 48 millones de euros para el crecimiento, para la modernización, para la transformación digital de la industria agroalimentaria. Y también hemos destinado 21 millones de euros de la convocatoria que acabamos de resolver precisamente para el apoyo de inversión en el sector. Quiero decir también que son ayudas a 46 empresas, la mayoría de ellas son pymes, que van orientadas al mantenimiento del empleo. Algo especialmente relevante en estos momentos. Hemos mantenido más de 4.200 puestos de trabajo, exactamente, y a crear cerca de 200 nuevos puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Hemos tenido con esta convocatoria proyectos en todas las provincias, en los que prima algo por lo que apuesta la Junta de Castilla y León y lo que refleja hoy Cárnicas Tabladillo, la inversión en el medio rural, el carácter asociativo de la empresa, también la participación con productores primarios y el empleo tanto de mujeres como de jóvenes. Por otro lado, hemos realizado 27 millones en una novedosa convocatoria de apoyo a la agroindustria, que sale hoy publicada en el boletín oficial de Castilla y León. Es una nueva convocatoria dirigida a apoyar la compra de maquinaria, por un lado, de equipos, también con unas bases más flexibles que nos van a permitir, por un lado, conceder las ayudas con más rapidez, con más agilidad. ¿Qué es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León? Apostar por las inversiones sostenibles, por proyectos también que apuesten por la eficiencia energética, por la economía circular, que es algo que demandan las personas de nuestra sociedad, que introduzcan las nuevas tecnologías, la digitalización, en definitiva, la robotización. Queremos apostar por lo mejor de la tecnología para apoyar a la agroindustria. De estos 21 millones de euros que acabamos de resolver, de la primera convocatoria, precisamente a Cárnica hasta Oladillo hemos apostado por ellos con una ayuda de algo más de 600.000 euros. ¿Qué decir de ellos? Pues lo decía al principio, es una empresa innovadora, es una empresa familiar, exporta a más de 20 países, colabora con toda la sociedad de Segovia y de Castilla y León, que es un objetivo importante, el reconocimiento del cochinillo de Segovia como indicación geográfica protegida. Estamos movilizando en conjunto en todo Castilla y León y también en Segovia un gran volumen de ayudas a la industria agroalimentaria. Somos la comunidad que más apuesta por la industria agroalimentaria y quiero insistir en que para nosotros, desde la Junta de Castilla y León, es una prioridad. Han sido un ejemplo durante la pandemia, son un ejemplo de nuestra comunidad autónoma, la industria agroalimentaria son un ejemplo en Castilla y León y en España y el esfuerzo que realizáis y te menciono a ti en nombre y representación de toda la industria agroalimentaria de Castilla y León, pues desde luego merecen el apoyo de todas las administraciones públicas y en este caso, en concreto, desde la Junta de Castilla y León. No estamos esperando a la llegada de fondos europeos de nueva generación para apoyar el sector. Consideramos que es imprescindible desde el momento que empezó la pandemia apoyar desde la Junta y lo estamos haciendo con fondos propios y con ayudas reales y concretas que ya están recibiendo la industria agroalimentaria. Por tanto, estamos al lado de este sector que es esencial en Castilla y León, son 3.000 empresas, 38.000 empleos directos y una cifra de negocio anual en torno a los 10.000 millones de euros que se dice bien y pronto. Por tanto, es un sector estratégico que pone en valor el trabajo en el campo, que tiene también un fuerte efecto tractor en términos de empleo, especialmente en el mundo rural y cuando hablamos de empleo y de oportunidades en el mundo rural es también el incremento, el mantenimiento de la población en el mundo rural. Fíjense, este sector es un sector que exportó el año pasado por valor de 2.400 millones de euros, con un crecimiento de un 30% respecto a los cinco años anteriores y que consideramos que tiene posibilidades de crecimiento en este año y en los próximos años. Como conclusión, cárnica hasta bladillo, el sector agroalimentario en Segovia y en Castilla y León son un magnífico ejemplo de la ilusión, del optimismo, del futuro que tiene Segovia y Castilla y León, de las posibilidades de futuro que tienen para los jóvenes y para la población en nuestra tierra. Y, por tanto, hoy, desde luego, para mí es una satisfacción estar con vosotros, David, con tu padre y con tus hermanos y agradeceros el trabajo que realizáis en vuestro nombre a toda la industria agroalimentaria de Segovia y de Castilla y León. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy a su disposición. Gracias. 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 Gracias.